¿Qué es la historia de los Estados Unidos y Cuba? ¿Qué es la historia de los cubanos por dentro? Sino de una manera más superficial y queríamos crear un espacio donde se pudieran escuchar esas voces más tiernas, más personales, más del corazón, del alma, que nos parecía que eso no lo estábamos viendo en los reportajes que están saliendo en la prensa y eso por eso queríamos crear un espacio para esas voces, para que se escuchen. Bueno, nosotros esperamos que este blog cree un espacio para nuevas voces sobre Cuba, que esto sea de interés para cubanos en cualquier parte del mundo, estén en la isla o fuera de la isla, que para los cubanos mismos sea una manera de verse en un espejo que hasta ahora no hemos tenido, pero también para los que no son cubanos que nos puedan entender mejor a nosotros, tanto a los cubanos americanos, muchos de ellos han sufrido mucho, nunca han regresado a Cuba, se sienten muy dolidos todavía por la pérdida de Cuba y ahora como que estamos olvidándonos de ellos, entonces quiero que ellos tengan un espacio, pero a la misma vez no podemos vivir en el pasado, hay que crear un espacio para el presente y para el futuro. Y eso es lo que queremos hacer con el blog y esperamos que sea un foro que ayude a cualquier lector a comprender Cuba y los cubanos mucho mejor.